Bueno, cuartiles, quintiles, deciles y percentiles para datos agrupados. Vamos a empezar por los cuartiles. Tenemos aquí en las frecuencias una sumatoria de 50. Vamos a empezar con cuartiles. La fórmula de cuartiles para la ubicación es M, que si queremos el cuartil 2, la M sería 2, por la sumatoria de frecuencias, que es 50, entre el número 4. Estamos haciendo cuartiles aquí. Vamos a empezar aquí. Y decíamos que estamos haciendo cuartiles. Aquí también vamos a calcular cuartil número 3. Pero primero vamos a ver el cuartil 2. Sería 2 por sumatoria de frecuencias, 2 por 50, 100, entre 4, 25. Entonces aquí el 25 va a estar aquí, el 34. El límite inferior va a ser 60. Aquí está, límite inferior 60. El 25 aquí. Entonces, tenemos la frecuencia acumulada. Si es 25, vamos a agarrar la frecuencia acumulada cercana mayor, entonces va a ser 34. El límite inferior va a ser 60. La frecuencia acumulada anterior va a ser 23. Y la frecuencia es 11. Y la amplitud es 5. ¿Por qué 5? Porque en todas vemos que hay una diferencia de 5. 45 más 5, 50. 50 más 5, 55. 55 más 5, 60. 60 más 5, 65. 65 más 70. 65 más 5, 70. 70 más 5, 75. O sea, en resumen, en todas hay una diferencia de 5. Y les decía que podemos hacer aquí el cuartil 3 para que veamos también haciéndolo poco a poco. El cuartil 3 sería 3. La frecuencia sigue siendo 50. Aquí pues obviamente nos va a dar 150 entre 4. 37.5. Aquí lo vamos a poner. 37.5. La amplitud nuevamente es 5. Ponemos aquí igual. Aquí señalamos que estamos buscando el cuartil 3. Bueno, 37.5. Aquí sería 43. Dijimos que si nos da 37.5, el mayor más cercano es 43. Frecuencia acumulada anterior es 34. Aquí es 34. Aquí vamos a poner. La frecuencia va a ser 9. Y el límite inferior es 65. 9. Y aquí 65. Entonces es 65 más 37.5 menos 34, entre 9, por 5, 66.94. 66.94, que aquí está básicamente. Hicimos el cuartil 3 también. También, aparte del cuartil 2, el cuartil 3. Ahora vamos a hacer el cuartil. El cuartil se divide en 4 partes. El quintil en 5 partes. Por eso aquí se pone entre 5. Si hacemos el quintil 4, es 4 por 50, 200, entre 5, 40. La frecuencia acumulada mayor, más cercana de 40, es 43. La frecuencia acumulada anterior es 34, como podemos verlo aquí. La diferencia o la amplitud es 5, como lo comentamos al principio. Su frecuencia es 9 y su límite inferior es 65. Frecuencia es 9, límite inferior es 65. Y el quintil 4 nos va a dar igual a 68.83. 33, perdón. Entonces vamos a hacer aquí el quintil número 3. Entonces ponemos 3. Por 50. Bueno, aquí ya lo hicimos básicamente. Entonces vamos a buscar otro. El quintil 1. Vaya, el quintil 1. 1 por 50, 50. Entre 5 a 10. 10. Entonces el más cercano es el 11. Frecuencia acumulada anterior sería el 2. La frecuencia más cercana, acumulada más cercana al 10 y mayor es 11. Frecuencia acumulada es 2, la anterior. La amplitud va a ser 5. Aquí la frecuencia más cercana al 10. Aquí la frecuencia va a ser 9. 9 y el límite inferior va a ser 50. Entonces vamos a hacer la operación, 50 más 10 menos 2 entre 9. Por 5 nos va a dar como quintil 1, 54.44. Y así ya tenemos nuestro primer quintil. Ahora nos vamos a deciles y percentiles. Decil vamos a calcular el decil 7. Si es deciles 7, entonces aquí los deciles se dividen entre 10. 7 por 50, 350. Entre 10, 35. Nuevamente el 50 sale de las sumatorias de las frecuencias, que es 50. Tenemos el 35. La frecuencia acumulada mayor que 35 es 43. Por tanto la frecuencia va a ser 9. Y el límite inferior 65. Aquí está. 65. Y si tenemos que es 35, entonces va a ser 43. Frecuencia es 9. Ponemos que la frecuencia es 9. El límite inferior va a ser 65. La frecuencia acumulada anterior a 43 es 34. Y pues ya lo podemos resolver. 35 menos 34 entre 9 por 5, 65.55. Y la siguiente es el percentil 50, que nos tiene que dar parecido a lo que pasé con el cuartil 2. El cuartil 2 está en medio. La mediana es el dato central, va a dar 60.9. Entonces el percentil 50 también va a dar 60.9. La fórmula de ubicación es M por frecuencia. El percentil se divide entre 100. 50 por 50, 2.500. Entre 100, 25. Entonces aquí ponemos 25. El 5 es la amplitud. En la frecuencia acumulada mayor de 25, más cercana es 34. La anterior es 23. Entonces ponemos aquí el número 23. La frecuencia va a ser 11 y el límite inferior 60. Aquí está el límite inferior 60, frecuencia 11. La frecuencia acumulada anterior 23 y nos va a dar 60.9 como la mediana, ¿verdad? Y con esto pues tendríamos los resultados. Podemos hacer otro percentil. Podemos hacer el percentil 75. Aquí ponemos 75. La sumatoria de frecuencias es 50. ¿Por qué es 50? Porque la sumatoria de las frecuencias es 50. Entonces sería 75 por 50 entre 100 nos va a dar 37.5. 37.5. Igual 37.5. Frecuencia acumulada mayor va a ser 43. Entonces el límite inferior va a ser 65. Y frecuencia 9. 65. Frecuencia acumulada anterior va a ser 34. Entonces vamos a darle aquí 65 más. 37.5 menos 34 entre 9 por 5, 66.94 como persil 75. Pues así calculamos algunos ejemplos de cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Nuevamente recordamos que la I es la amplitud, que es un valor de 5 porque la diferencia y la sumatoria de frecuencias es 50. Porque la tabla de frecuencias es 50. Gracias.